Aplastado por la duda No sé si te va a seguir Le he fallado tantas veces No se acordará de mí Aplastado en la oscuridad Si estás repetida en la vida No hay condenación Para que está Jesús No hay condenación No hay condenación Para que está Jesús No hay condenación He escuchado esas voces Que me acusan sin parar He creído lo que dicen Pero aquí se va a acabar No hay condenación No hay condenación Para que está Jesús No hay condenación No hay condenación Para que está Jesús No hay condenación No hay condenación Para que está Jesús No hay condenación 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 para el que está Jesús No hay condenación No hay condenación para el que está Jesús No hay condenación No hay condenación para el que está Jesús No hay condenación No hay condenación Para que sea Jesús No hay condenación Para que sea Jesús